En este instante fecundo, sin ser sabio competente, volver a sentir profundo después de vivir un siglo. En este instante fecundo, sin ser sabio competente, sin ser sabio competente. En este instante fecundo, sin ser sabio competente, volver a sentir profundo después de vivir un siglo. Eso es lo que siento yo, que siento yo. Sin ser sabio competente, sin ser sabio competente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!